La sombra de Barlet Eran las 5 de la tarde con algunos minutos del 6 de julio de 1988 cuando en la sesión permanente de la entonces Comisión Federal Electoral al frente de la cual se encontraba Manuel Barlet Díaz en su calidad de secretario de Gobernación se comenzó a hablar de una caída del sistema Un servidor cubría su primera elección presidencial La primera de hecho que reporté entonces para Noticentro el sistema informativo de Grupo Radio Centro y en aquellos lejanos años donde no existían los teléfonos celulares los smartphones ni el internet y el fax apenas comenzaba su incursión el término caída del sistema no era comprensible del todo pero el velo se develó cuando las computadoras volvieron a funcionar pero ya con una tendencia electoral distinta Se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Lectores que se cayó la computadora afortunadamente no del verbo caerse sino del verbo callarse Si se está afectando gravemente la información Nos acaban de confirmar la información que daba el Comisionado de Acción Nacional en el sentido de que efectivamente el sistema de cómputo no está funcionando está callado, está caído En media hora nos vemos un representante por partido en la sala el secretario técnico van a quedar satisfechos todos y vamos ya a empezar a recibir información Con el paso de los días todo apuntó de manera directa a que el operador del sistema no fue otro más que Manuel Barlet Sí, el mismo que hoy permanece al frente de la Comisión Federal de Electricidad donde desde hace algunas semanas se opera una serie de apagones en el suministro alegando una sospechosa falta de energía y digo sospechosa porque nos damos el lujo de regalarla a Belice No son pocos quienes creen que estos apagones son un ensayo para otra estrategia de Manuel Barlet durante los comicios del próximo domingo A fin de cuentas ya lo hizo una vez y nunca fue sancionado mucho menos encarcelado Por ello no habrá que quitarle los ojos de encima Gracias por ver el video